La cultura en Puebla Tendremos más de 100 actuaciones en muy distintos foros, particularmente en el del Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla y la zona de Angelópolis En esta ocasión el festival iniciará justo con el tradicional desfile del 5 de Mayo, en el que participarán más de 1.600 alumnos, 3.700 integrantes de bandas y por lo menos 2.000 elementos del ejército mexicano Hemos solicitado que pueda haber una vez más presencia de la fuerza aérea y esperamos tener una respuesta positiva Pero eso no es todo, y es que además habrá 19 carros alegóricos que recorrerán todo el Boulevard 5 de Mayo, desde el Arco de la Victoria hasta la 25 Oriente En esta ocasión presentarán estampas de la historia de México, desde su etapa fundacional en la época mesoamericana hasta nuestros días Durante 25 días usted podrá disfrutar de forma gratuita, desde exposiciones, obras de teatro, espectáculos dancísticos y proyecciones Hasta conciertos con reconocidos cantantes como Armando Manzanero y Ricardo Montaner Todo producto de la coordinación entre los tres niveles de gobierno Es que el gobierno del estado, con Aculta y el gobierno municipal han preparado también un festival igual que la feria, inédito para Puebla Reunidos con la misma feria, con ese millón de participantes que vienen para estar dentro de la misma feria, bueno pues es una gran oferta para Puebla Entre las novedades de este año se encuentra el Festival Proyecta de Diseño y Artes Digitales y el espectáculo de sombras Pilópolus Además por primera vez se incluirá a un estado invitado que en esta ocasión será Chiapas El Instituto Cultural Poblano se convertirá en la Casa Chiapas durante esta temporada donde vamos a poder conocer su historia, su cultura, sus tradiciones Habrá por supuesto presencia de artistas, muestras gastronómicas De esta forma el Festival 5 de Mayo se posiciona como uno de los más importantes del país El Festival 5 de Mayo se ha constituido sin duda alguna en una de las manifestaciones artísticas y culturales más importantes de la República Mexicana Sin duda alguna también el Festival Cervantino es la máxima representación de los festivales de nuestro país Me atrevería yo a decir que en estos años el Festival 5 de Mayo se ha venido perfilando como el segundo festival más importante de México Así que ya lo sabe, del 5 al 30 de Mayo habrá mucho que disfrutar Miguel Ceballos por las noticias